El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría estar dispuesto a testificar en la investigación de juicio político en respuesta a la invitación de la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Trump indicó que podría hacerlo a pesar de que no hizo nada malo. Esta semana se espera el testimonio del hombre que es quizás el testigo más importante, Gordon Sondland, embajador del gobierno de Trump ante la Unión Europea. Luego de la marcha registrada el fin de semana contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el presidente interino Juan Guaidó pidió a los ciudadanos que mantengan una agenda permanente de protestas hasta así lograr un cambio político en el país. Guaidó negó la versión de Maduro de que los enlaces del mecanismo de Noruega se mantienen vivos. En la manifestación, el presidente del gobierno en disputa aseguró que los policías y militares bolivianos a los que calificó de traidores pagarán por sus acciones. El gobierno de Transición de Bolivia defendió la aprobación del decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas realizar operaciones para el restablecimiento del orden público, advirtiendo que en caso de ser necesario puedan asumir medidas extremas y los exime de responsabilidad penal. Sin embargo, el decreto ha generado varias críticas. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que el decreto estimula la represión violenta, mientras los legisladores del Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, preparan un recurso legal para buscar la inconstitucionalidad de esta norma. Y no se olvide que para esta hay mucha más información sobre las últimas noticias o para ver nuestro programa Venezuela 360, entra a nuestra página web o síganos a través de las redes sociales bajo arroba o a noticias.